Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario Carocho ya por tercera vez hoy, 23 de abril, de Aragón, de San Jorge, del libro y sobre todo de Tener Fiestu Key. Y ahora sí, por fin, ha llegado el momento de jugar a 200cc, que se ha introducido con la nueva actualización de hoy. Pero antes voy, vamos a ver aquí otro de los cambios de la nueva actualización, más trajes para los Mii que se consiguen con los Amiibo. Los nuevos son Toad, Bowser, Wario, Estela, Pikmin, Animal Crossing, Mega Man, Pac-Man y Sonic. Y como veis, pues sigo teniendo solo el de Yoshi, pero Bowser y Mario serán míos. Y pues los dos otros vídeos de hoy, como espero que hayáis visto ya, son los de la Copa Crossing y la Copa Campana del nuevo DLC. Esto sigo sin haberlo jugado aún. Y como de 200cc, pues hay que desbloquearlo, pero no en Carrera Versus, pues toca Carrera Versus. Voy a usar a un Yoshi, que tengo que usar algo fácil de controlar, en esta locura de modo. Un Amotico así también fácil, por supuesto la moto de Yoshi, ruedas también fáciles, las moradas y el ala dorada. Y ayer pensé que iba a hacer cuatro carreras, luego pensé que ocho y hoy he pensado que van a ser al final diez. Porque hay que probarlo a fondo el 200cc. Así que lo primero que pongo, diez carreras. Ah, no se pueden diez. ¿Qué demonios? Bueno, pues... ¡Qué troleada! Pues doce. Categoría 200cc, por supuesto. Objetos alocados. Aquí todo locura. Locura total. Y CPU difícil. Pues eso. Y como no toca empezar por el principio, que es el Estadio Mario Kart, jugaré, pues... Solo un circuito así de cada copa de las originales y de las del DLC, que son más chulas, pues... Más de una carrera por copa. Así que... ¡Estoy preparado! ¡My body is ready! Esto va a ser una puta locura. La canela, la primera. ¡Ay, canela! Ya te daría yo. No penséis mal. La mandaría a tomar por culo del juego. No en el otro sentido, que prefiero no explicar. Y empezamos... Pero qué velocidad es esto, hostia. ¡Hostia! Pensaba que... No era tan deprisa. ¡Joder! Pero esto que puta locura es. Pero como me han podido dar. ¡Joder! ¿Se puede volar por aquí y todo? ¡Joder! ¿Qué coño? ¿Se ha quedado volcado? ¡Toma! A ver qué objetivo me dan. Y tres champiñones y en de segundo. Y me los quitan. ¡Vale! El primero sigue ahí lejos con tres plátanos. Creo que he visto que lleva. Y yo pues con tres caparazones. Que por si acaso me los guardo. ¡Pero si esto va lanzado! Si aquí las carreras se acaban en un minuto. Toma que ostiona la BBDC. No me deis... ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Y encima aquí el galvilli con fuego. Me quita el champiñón que se me ha caído antes. ¡Y qué coño! ¡Otra vez del rayo! ¡Pero qué es esto! ¡No puede ser! ¡Que vaya a quedar sexto! ¡Que me salgo! ¡Que me salgo! ¡No! ¡Corre! ¡Que voy a quedar sexto! ¡Corre! 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 ¡Cuarto! ¡Pero qué puta mierda! No me esperaba que fuera esto así. Ya empezó mal. Con no hacer el acelerón mal. Y luego tanto golpe y tanta mierda. Pues nada. Es que se me ha olvidado poner el mapa. ¿Cómo se ve la planta piraña en la cámara? Claro. Siguiente carrera. Mejor olvidemos esta primera. Y ahora pues... Otra de los circuitos más importantes. Circuito Mario. ¿Qué sería de un Mario Kart sin un Circuito Mario? Un castillo de Bowser y una senda arco iris. ¡Ya no sería lo mismo! ¡Ya no sería un Mario Kart! Espero que aquí no me envuelvan a machacar. Y que me dejen un poquito tranquilo. Aquí lo que importa no es saber controlar al personaje. Que no te den es lo que importa. Segundo, venga, sigue así. No me lances, eso es plata. No es puta perra de la mierda. Tomas, tomas caparazones. Y otra vez... Esto de objetos alocados... Pensaba que no iba a ser tan alocados. Pero que puta velocidad. Esto te puede... Creo que... Esto te puede llevar aquí... Puedes hacer un cacho atajo. Otra cosa es luego ya derrapar en el momento. Justo para no darte... De frente. Tomas, tomas. Ese iba por mí. Ese caparazón verde iba por mí. No te salgas. Si casi corremos más nosotros que los caparazones. Faltará poco para que un caparazón azul de tanta velocidad no lo esquives. He preferido no irme mucho con el ala. Que si no... Me iba a pasar lo mismo de antes. Corre, corre. Hombre, un rayo. Aun así, aún no he llegado a pasar a nadie. Oye, oye, que me voy. Huye. Huye. La puta perra esa Que me seguía Y por ahí un Bilbala ¿Qué me dices? Que llega a pasar al ulti... Ah no, que es la cuarta, la Wendy Que trolaza Y ahora me habían mandado un caparazón azul A buenas horas Tengo que pasar de copa Copa estrella No sé, ¿qué circuito creéis que voy a elegir? Yo creo que ya lo sabíais Mi circuito favorito del juego, no te jode Toca correr en la discoteca de Larry No me persigas puta perra Que carita y feliz, pero en realidad es una psicópata Bueno, pero que me doy con esto ya Ven aquí ¿Cómo que no le he dado? Pero que velocidad llevan estos tíos Puto Donkey Kong Mono de la mierda ¿Cómo pueden ir más deprisa que yo? La Wii U haciendo trampas en estado puro A ver a quién le lanzó esta bombica A nadie, se ha ido a tomar por culo Se ha dado a sí misma la BB de Easy ¡Qué inteligente! ¿Cómo? Oye, oye ¿Qué dejas de esquivar mis caparazones? Estrellica Mejor no la uso aquí Que ya hay suficiente velocidad He esquivado un plátano Activando la estrella En el ultimísimo momento Bueno, bueno Ahora seré yo el psicopata No le he dado a nadie Por las putas bolas de fuego del monito Última vuelta A ver Si sigo oyendo primero ¿Qué pasa? Adiós Y ya tercero Por un fallo voy cuarto Mejor me guardo la bocínica Venga Adiós todo el mundo Ahí os quedáis pringaos Soy el puto amo Dejad paso a Yoshi Ahora seguro que Esta carrera es de O la peor O de las peores Que voy a hacer en 200cc Senda Arcoiris Muerte Total Aquí nadie se salva Voy a salir volando Hasta la tierra Y hasta Marte Y hasta el sol Y hasta lo que haga falta Que miedo tengo Sí, sí Pita Que eso no te va a salvar Ah, vale Qué gran comienzo Un comienzo épico Esta curva Ahí está Ah, pues aún va bien Ahora sí Ahora ni la Wii U Puede salvar esta curva Venga Perrucha A ver A ver cómo saldrá Que el atajo este No, espera Ya me voy Mejor usa el otro camino Uy, uy, uy La hostia Estrellica A ver Final de curva Pues ya puedo usarla Adiós, mono Casi le doy O le he dado O no sé lo que he hecho Frena, frena Uy Hay que frenar aquí Me persigue el capa A la zona azul Mierda Tenía que ir por el otro camino Ah, pues aún me ha ido bien La hostia Perfecto No, 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 no Adiós Con lo bien que iba Alguien le he dado No importa una mierda Que empeo Alguien le he dado Adiós Pero qué es esto ¿Por qué no se sale de la carretera? ¿Por qué no se sale de la carretera? Casi Seca el mono El mono va por mí Te lo presiento A ver por otro camino No, 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 no No, no, no No te vayas ahora mismo No Dejo de usar el champiñón En medio del salto Que si no No puede ser No puede ser Hay la hostia Quinto Hacer una puntuación perfecta En 200cc Es simplemente Imposible Imposible Otra carrera Para olvidar A ver ahora Ya toca DLC Porque las retro No hay así ninguna Que merezca la pena Jugar para la velocidad Así que Vale Sendarcoiris Creo que no era el peor O sí O no O no sé Pero la ruta dragón Con esas curvas Todo el mundo se va a estrellar Menos la tramposa Wii U Claro Si es que Aquí no se va a salir Por ahí Pita pita Y la puta perra Sigue la primera Ay cómo empieza esto Cómo empieza esto Ah bueno Al menos Se chocan un poco Pues esto es imposible Yo creo que Llevo tanta velocidad Que Casi Creo que Casi Podías hacer el atajón Sin champiñón Ni nada Adiós Adiós Coseta Bueno Y van A por mí Ya Otra vez Toma Dos de golpe Un poco de frenada No viene mal Casi Me robas el objeto Pero he cambiado De dirección A tiempo Donkey Es que Esto es imposible Si no vas por ahí Es imposible Hacer esa curva Tomad platanicos Tomad Al menos Son fáciles de pasar Y me roban El objeto Otra vez Bueno Una bomba La estela Psicopata Que raro Que raro Que no vaya La perra La primera He dicho Que la estela Es una psicópata Por algo Es que aquí Aún frenando Hay que chocarse Aquí me voy A frenar Que coño Casi ganaba Casi ganaba Más tiempo Tirándome Que frenando Que demonios Ha pasado Bilbala Bilbala No me des Primero Caparazón azul Rayo Justo antes de Después de lanzar El caparazón azul Esto Es suerte En estado puro Venga Corre 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 Casi primero Joder La puta perra Ese final De carrera Ha sido Una puta Pasada Ay Velocidad Ahora si que Toca velocidad De verdad En un circuito De velocidad Hecho para eso F0 Toca correr Pero correr Pero correr Pero correr Pero correr Pero bien Aquí hasta flotas Y llegas Hasta la meta Flotando Y todo Por lo que Viene el vídeo De Nintendo A ver si Me toca Algún champiñón Cico Y lo puedo Demostrar Y por qué Mario Tanuki Siempre queda El último Bien Bien Aquí hay choque Seguro Ah pues No Pero que velocidad Jolín Esto 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 es Apagullante Jolín Jolín Adiós perra Frena Frena Pobre Larry ¿Qué te ha hecho Bebeluigi? Aquí Ole Puedes atajar Sin el champiñón Va tan deprisa Esto Que no te sirve Pa' nada No me des a mi Ole Adiós perra No te choques Que demonios Creo que mierda Lanzamiento de Boomerang Ha sido eso Toma 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 Frena Pero por qué Tenía que estar ahí Quiero objeto Así que me voy Por el lado Normal Digamos Flota Flota Hola Cacho atajo Hasta la meta Ole Dale Dale La perra Dale Toma Estoy en racha La puta Estela Psicopata Sabía lo que me decía Frena No No Necesito Objeto Algo ¿Cómo puedo Quedar tan mal? Corre ¿A cuánto se ha adelantado En un trozo Así De corto? Y aún así Tercero ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Era la corbata Eso Que se veía A través del cuerpo Del Donkey Kong? A ver A ver ahora ¿Qué toca? Un circuito de Hyrule Este A Hyrule Como coño se diga Esto sí que va a ser La curva esta que hay que hacer Antes de la espada maestra Vamos Va a ser mortal Y luego Las curvas Que vienen Después Se pueden hacer Sin champiñones Atravesar el césped Corriendo así Y ya Pues nada más Empezar Voy a probar A ir ya Por el césped Para atajar Pues tampoco se pierde Tanto tiempo Pero prefiero ir Mejor Por el lugar Seguro ¿Se choca ahí En serio? Adiós Esto Esto es una locura Aquí lo que decía Atravesar el césped Y ya Bueno 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 A ver A ver No me robes objetos Mala persona Bueno Mal bicho Y no me pongas el plátano En las narices Este me lo guardo Menudos botecicos Que va dando Ole Hasta he tenido Que frenar Un poco Si es que Vas derrapando Y no Dejas de Derrapar Aunque te choques De tan Deprisa Que va esto Sabía que venía Justo En el momento Preciso Pero menos mal Que he llegado Ya a tierra Ese mono Que va por mi Siempre Ahora por aquí A la que bote Que en adelante Va a recibir Una hostia Pero no se han Atrevido 69 Menudo numerito Si Ese numerito Olvida eso Quien quiera Que esté Escuchándome Que circuito Toca ahora Pues de aquí Ya nada Toca el nuevo DLC Parque BB Nada más Y nada menos El circuito Creo que sí Que este es el más loco En 200cc Siete vueltas Caparazones Por todos lados Platanos Todo Puedo llegar A adelantar Al último Igual tres o cuatro veces Alí yo estoy cantando La canción esa De Totaka Anda La perra Ha quedado tercera Es un milagro Pero ya está Primera ya Toma Choque Que gozada Jugarlo Por fin Frena Que me van a ganar Que me van a ganar Ah Atravieso el césped Y no frena Ni nada Joder O sea que Puedo atravesar el césped En 200cc Es bueno saberlo Y no llego A darme Con los postes O sea Con las barras De los lados Esto si te pones A miarlo Es como Un Deutosechoque O algo así Ah que no era yo El primero Bueno No Maldita Psicopata De mierda Toma Todo el mundo Adiós ¿Dónde estás ¿Dónde estás? El primero Maldito mono Mierda Que me ha ganado La puta Oro rosa Esa clon Y la perra Cuarta Le va a dar Una depresión A la pobre Uff Pues Toca Bosque mágico Este Este está chulo En 200cc Tiene que estar Chulo Y es que Este circuito No tenía previsto Jugarlo Porque había previsto 10 carreras No 12 Pero me ha troleado El juego Con dos Los Todos Llegando Volkan Verde Verticalmente En un Arbol Todo Muy Muy Normal Que se puede Ver Cualquier Día Si tienes El Mallouker8 Si Si Has Comprado El D. Claro aquí me hostió maldito mono de mierda que me voy adiós pero como podría tan mal se acaba de empezar a ver iban a ir por el atajo pero es que va tan deprisa que no no te da tiempo a reaccionar toma por ganarme puta clon estrellica y otra vez el boomerang pero que les pasa con el boomerang pero de donde ha salido eso ole ahí te quedas monucho me arriesgo venga ole ole no veo una mierda si creías que me ibas a hacer algo con el caprazón rojo teniendo yo tres verdes pues va a ser que no venga otra vez por el atajo uy justico y ahí os dejo pringaos si otra vez primero en la clasificación que pasada este me ha me ha gustado un montón si la scuba toca otro circuito favorito de otro juego mayocard 7 circuito favorito del servidor que otros como lo odian pues vale esas cúrbicas en 200 cc como ve va a ir y aquí sal de disparado casi hasta el camino de arriba guay y otra vez acelerando antes de tiempo pero ya van por ahí adelante olinin con la lluvia que mal se derrapa si champiñones me das en el momento más adecuado ya veo como me quiera el juego ya pero que ah vale un bilbala y voy cuarto vale prefiero antes volar un poco y ahora lo activo creo que hostia que velocidad primero una carrera de bilbalas que es esto que es esto aquí va un bilbala por detrás mío también y otra vez champiñones en el momento más adecuado y la perra dándome y todo el mundo tiene bilbala y esto que coño es pero frena hijo es que te pones ya a darle al botón ahí y ya puedes derrapar aquí sí que es algo disparado el glitch que estaba en Mario Kart 7 digo yo que aún no estará y si no igual aquí puedes llegar al camino de arriba perfectamente putos platanitos y otra vez el champiñón en este trozo pero en serio que tenéis contra mí y me empujan no séptimo no no puedo quedar tan mal corre cuarto no tercero he adelantado a la psicópata de la estela no sé cómo pero bueno no otra vez el puto mono ganándome toca volver a F0 este circuito que tan mal me salió esta mañana he corrido de puto culo a ver ahora con más velocidad aquí estoy preparado para la acción ya solo queda esta y otra carrera más joder que se pasan de deprisa estas carreras bueno que curvica adiós que guay me dejó el objeto a tiempo joder bueno 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 no te caigas otra vez y me roba el objeto la puta zeta de mierda que no etc a ver ahora que tal me va bueno me va por ahí persiguiendo el bebé luigi este trozo este trozo es lo peor chico Estrella volando entre estrellas. El final lap. Sigue, sigue corriendo. Esta mañana ha ido por arriba, pues ahora por abajo. Que no me ha ido muy bien por arriba. ¡Ole, ole! ¡Que vaya a llegar primero! ¡Venga, corre, corre! ¡Ole, hará de caparazones verdes para los que vengan! ¡Y ahora caparazón azul que me viene! ¡Toma! Si había alguno más por aquí al lado, también se ha llevado el golpe. ¡Un punto de diferencia con el Donkey Kong! Y es la última carrera, esta siguiente. ¿Y qué circuito cojo? Pues no sé. Porque... Entre que solo había previsto 10 y que esto es una locura... Oye... Eh... El cir... Eh... Esto... La senda arcogeis de Nintendo 64, ¿por qué no? Pues venga. Ya que era uno de los circuitos que más quería para este juego, pues... Toca jugarlo. Como gran final de 200cc. Por hoy. Última carrera. Aquí se decide todo. Si yo gano o el mono gana. O sea, si un dinosaurio gana o un mono gana. ¿Por qué tenía que pasarme esto en la última carrera? ¿Qué demonios? ¿Se ha ido flotando? Aquí casi puedes ir hasta allá arriba volando. ¡Hala, hala, hala! ¡Uy! ¡Hala! Aquí a volar. I believe I can fly. Puto mono. Puto mono. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se han compinchado para hacerme perder. No, no. Uy... Ya pensaba que me caía. Puto bebé Luigi. Me ha robado el objeto. Encima es una bomba lo que lleva. No. No me la dejes. No. Corre. Encima el mono tiene que ser el que va primero. Ah, y que poca velocidad lleva ahora. Esto me lo guardo. No. ¿Pero por qué? Tiene que pasar justo ahora esto. Mejor me voy por aquí. Ah, bueno. Va detrás mío así que... Pero lo malo será que estas otras de adelante me ganen ahora. Sí. 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 He ganado. Resultado de 200 CC. He ganado. Unas carreras mejores y otras peores, pero... He ganado. ¿Y por qué ponen de fondo el bosque mágico? Mira, que puedo mover la copa. ¡Ahora me entero! Toma, pa' ahí. ¡A celebrarlo! Sí. Una gran experiencia que ya ha acabado de momento. Hasta aquí este nuevo vídeo. 200 CC. Espero que os haya gustado. O sea. Like y suscribíos. Ya. Os mataré si no. Con la ballesta. Eh... Sí. Bueno. Me despido. Hasta el próximo vídeo.